Al cierre de este año, el programa que impulsa la actual administración estatal y que se encuentra ya contemplado en ley Corazón Amigo, podría tener una base de beneficiados de al menos 21.000 tabasqueños. Así lo anunció la secretaria de Desarrollo Social Virginia Campero Calderón Gutiérrez, quien aseveró que de esta manera se espera atender a un mayor número de personas que sufren de una discapacidad que los imposibilita valerse por sí mismo y que se encuentran en índices de marginalidad. Indicó que hasta el momento tienen un padrón de personas con algún tipo de discapacidad de 15.000 personas y en el rango de discapacidad clase 3 y 4, el número es de 6.000 hasta el momento. Llevamos hasta ahorita registrados más de 6.000, más aparte se van a pagar el viernes. Además, se ha erogado una cantidad en puro pago, en puro pago, alrededor de más de 11 millones. Más aparte pues todos los tratados, todo lo que se ha gastado. Se está pagando retroactivo de marzo hasta la fecha que les damos. De marzo a junio, de marzo a julio o de marzo a diciembre, depende de cómo estén. Esta extensión la hizo el gobernador hasta el último de diciembre. Ya después de ahí en adelante va a ser mensualmente, como vayan registrándose. Nosotros calculamos que al terminar el año hayamos registrado a todos los discapacitados que hay ya en el estado. ¿Cuánto esperan? Alrededor de 21.000, porque recuerden que no todos los discapacitados entran en clase 3 y 4. Manifestó que este programa Corazón Amigo no podrá ser utilizado como botín político de ningún partido, ya que está estipulado en la ley. Noticias TVT.